Ahá Ahí se va la cantosa Aquí hay unabeitet Se sigue portando mal Se sigue portando mal Látigo Lástigo, 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 lástigo Pa' que aprenda, pa' que respete, pa' que respete y pa' que aprenda Ya sé que eres que estás y no andes de tremenda Sale pa' aquí, sale pa' allá y un consejo le voy a dar ¿Qué? Lástigo, lástigo, yo le voy a dar Para atrás, para atrás, pa' que le duela Otra vez Y si ya se porta mal Dale con el antigo Se sigue portando mal Dale con el antigo Y si ya se porta mal Dale con el antigo, dale con el antigo Dale con el antigo Y si ya se porta mal Dale con el antigo Se sigue portando mal Dale con el antigo Y si ya se porta mal Dale con el antigo Dale con el antigo A ella le gusta el castigo Y si se me porta mal le doy con el lástigo Si la trato bien ella me dice que es estúpido Sabe que me gusta que me de con el lástigo ¿Tú quieres lástigo? A ella le gusta el castigo Y si se me porta mal le doy con el lástigo Si la trato bien ella me dice que es estúpido Sabe que me gusta que me de con el lástigo ¿Tú quieres lástigo? Go to lástigo, 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 lástigo Látigo, látigo, látigo Tienes que te denme el látigo Y hace que te gusta el látigo Y si ya se porta mal Dale con el látigo Se sigue portando mal Dale con el látigo Y si ya se porta mal Dale con el látigo Dale con el látigo Dale con el látigo Corre pa' la izquierda Que te voy a dar Látigo Para la derecha Que te voy a dar Látigo Corre pa' la izquierda Que te voy a dar Látigo Cobe tú Látigo Toma tú Látigo Alca prenda Pa' que respete Pa' que respete Y pa' que aprenda Y hace que de que está Y no ande de tremenda Sale pa' aquí Sale pa' allá Y un consejo le voy a dar Látigo, látigo Yo le voy a dar Por atrás Por atrás Pa' que le duela Otra vez ¿Cómo es que hace principal? Látigo, 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 lá